Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí esta tarde, esta noche. Es un momento feliz, si podemos llamarle feliz este momento, porque podemos compartir el gran regalo que nos va a hacer la banda de música esta noche. Después de tanto tiempo de parón, hoy vamos a poder disfrutar del primer festival de música de Cámara de Albolote. Es un privilegio hoy el poder estar aquí todos juntos, disfrutando de este concierto, como he dicho. Pero quiero también acordarnos de los que no pueden estar, de las miles de personas que han dejado la vida en esta batalla contra el coronavirus. En nombre de ellos, muchas veces parece que estas desgracias tocan muy lejos, que no las tenemos cerca, pero aquí en Albolote también hemos tenido la desgracia de sufrir estas pérdidas. Tenemos vecinos que han dejado la vida por el COVID-19 y también, aún más, si cabe, es más duro el perder un compañero de trabajo del ayuntamiento. Así es que por todos ellos, por nuestro compañero, me gustaría que nos pusiéramos en pie y pudiéramos guardar un minuto de silencio en memoria de todos ellos. Gracias. Muchas gracias. También esta tarde quiero mostrar a nuestra banda de música un agradecimiento muy especial, un agradecimiento y un apoyo. Darles las gracias por la labor cultural que están haciendo en Albolote, mostrando su arte, poniendo música, luz y color a cualquier rincón donde pone su música. Darles las gracias y darle nuestro apoyo. Y decirles que desde el Ayuntamiento de Albolote siempre van a tener su apoyo y desde la Concejalía de Cultura, de la que soy responsable, decirles que pueden contar con nosotros en todo lo que necesiten. Quiero también darle las gracias al personal del Ayuntamiento, al personal de la Casa de la Cultura en especial, porque parece todo muy fácil. Tenemos un aforo muy limitado, pero todo ello conlleva muchísimo trabajo, porque tenemos que respetar y ellos tienen que hacer respetar, además, todas las normas por el bien de todos, por la salud de todos. Así es que quiero que, por favor, le demos un aplauso muy fuerte por su esfuerzo y trabajo. Y bueno, no quiero extenderme más, porque es el momento de disfrutar de este concierto. Esta primera pieza va a ir dedicada a todos los fallecidos por el COVID-19. Así es que les deseo que disfruten esta velada. Muchas gracias. 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 Con todos los problemas que hay actualmente por temas sanitarios, la Concejalía de Cultura, la área de Cultura tuvo esta maravillosa idea de poder empezar la actividad de la Asociación Musical haciendo un formato más pequeño, un formato de música de cámara. Y bueno, yo antes de dar paso al primer grupo que actúa y hablarles un poquito de lo que consiste en el concierto, pues quiero agradecer al área de Cultura el que nos haya puesto tan fácil el hecho de poder volver a los escenarios, que es el sitio natural de todos los músicos y para lo que está formando nuestra asociación a los jóvenes de Albolote. Con lo cual, Concejala, Doñi, muchísimas gracias. Tenemos un concierto, como les digo, muy variado. Han podido escuchar esta primera pieza que decidimos dedicar a las víctimas de la COVID-19, esta maldita enfermedad. Es el quinteto de Michael Kamen. Michael Kamen es un compositor muy famoso, sobre todo por bandas sonoras como Robin Hood u otras muchas que habrán podido escuchar en el cine. Y a partir de este momento empieza el concierto de cámara propiamente dicho. Tenemos cuatro ensembles. Empezará el ensemble de saxofones, con unas piezas muy divertidas, que ya verá como muchas de ellas les suenan. Después tenemos el ensemble de doble lengüeta y bisel, que está formado en este caso por flautas, oboes y fagotes de nuestra asociación musical. Después el ensemble de clarinetes, el grupo de clarinetes, formado por todas las familias de este instrumento. Ya verán también piedras muy divertidas, las conocerán prácticamente todas. Y, por último, el grupo de viento metal y percusión. Bueno, somos los que le vamos a dar el broche final a la actuación. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos consta de que, bueno, hay mucha gente que no ha podido venir por tema de aforo, pero si todo va como tiene que ir, esperemos que con el tiempo podamos reunirnos todos y todas de nuevo. Muchísimas gracias y les dejo con Juan Miguel Nievas a la dirección y el grupo de saxofones. Gracias. Buenas noches también. Yo reiterarles el agradecimiento por su asistencia a este primer concierto en la era post-Covid. Es un concierto totalmente distinto. Da un poco de pena, sinceramente. Pero bueno, por otro lado, alegría de poder, por lo menos, volver a juntarnos y poder hacer música juntos. Pero, bueno, el formato que hemos elegido forzosamente ha sido el de música de cámara. No es el espacio más idóneo para este tipo de música, porque al ser pocos músicos, pocos instrumentos, el sonido se pierde mucho. Pero bueno, como dice el refrán, a falta de pan, ¿no? Buenas son tortas. Así que, simplemente, pues, que disfruten y, bueno, no me voy a extender mucho. Simplemente, por si alguien no ha podido acceder al programa en formato QR, es decir, a través del móvil, pues, el grupo, el ensiembre de saxofones, en el cual están representados, pues, los cuatro miembros de la familia. Más importante, hay más, pero lo más importante es el soprano, saxofón alto, saxofón tenor y el saxofón barítono. Los he nombrado desde el más agudo, el más pequeño, hasta el más grande, el más grave. Vamos a interpretar una pieza de ragtime, un ritmo de vals, pero con síncopa y con sabor de ragtime, de stock dupling. Se llama Becena. Y luego interpretaremos un arreglo del famoso tema de Queen, Bohemian Rhapsody. Y, para terminar, haremos un collage, una pieza, donde se recopilan, pues, las más famosas bandas sonoras de dibujo animado y de serie de los años 80. Se llama Merindando en los 80, de un músico, Rafael Corpa, que es el que ha hecho el arreglo. Sin más, empezamos. Más, empezamos. Más, empezamos. Más, empezamos. Más, empezamos. Amén. 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 lo que utiliza un bisel que es un agujerito que al soplar sobre él hace como de cuchilla rompe el sonido y es lo que produce el sonido la vibración del sonido del aire dentro del tubo para que produzca el sonido bueno, esta formación no es tan típica, el ensemble de Sassos sí el grupo de Sassos sí, pero el de esta formación pues no tanto, entonces el repertorio para esta formación es complicado de conseguir y bueno, hemos hecho un arreglito como hemos podido también es verdad que son unos instrumentos que dan muchísimo color en la banda, en la orquesta pero no tienen tanta potencia como por su construcción por su material con el que están hechos y por la forma de su construcción pero bueno, vamos a disfrutarlo igualmente porque veréis que pieza es más bonita así que empezamos aplausos 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 esta primera pieza era el conocido la psicología sintonía de Eurovisión bueno, no, es verdad pero que el título es el Tedeum el preludio del Tedeum de Marcantonio Charpentier vamos a continuar ahora con una pieza popular venezolana un vals después haremos una conocida pieza también de Samba de Bosa Bosa Nova perdón que es el Orfeo Negro también conocido como Mañana de Carnaval o algo así creo que es la otra acepción que tiene y terminaremos con un Rack Time también de Scott Joplin igual que hemos parecido al que hemos tocado antes pero ya más ritmo de Rack Time ya no es en ritmo de vals ¿vale? ya es un ritmo más más paisable pues venga continuamos con un Rack Time con un Rack Time con un Rack Time aplausos 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 con un Rack Time aplausos aplausos con un Rack Time aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que hasta ahora haya ido la cosa bien, haya sido de su agrado y ya, bueno, llegamos a la recta final con este magnífico grupo también que representan la potencia en la banda y en la orquesta, ¿no? El viento metal, por su material y por su construcción, pues, tienen un sonido potente, vibrante y brillante, ¿no? En este caso está formado por las trompetas, oí de agudo a grave, las trompas, bueno, flixcornos también, trompetas, flixcornos también. Trompas, bombardinos, trombones y tubas, ¿vale? Y también nos acompaña la percusión, que también lo ha hecho antes la batería José Antonio, pues, ha estado acompañando al grupo de saxo y al grupo de madera, ¿vale? Y aquí, pues, tenemos a los otros percusionistas que van a acompañar también, a Jesús, a Carlos y a Dani, ¿vale? Así que, bueno, empezamos con una pieza, bueno, esta va a ser variada también esta remesa de piezas, porque la primera es una banda sonora muy conocida, Star Wars. A continuación, nos vamos a ir a un tango, van a interpretar Killer Tango, se llama la pieza. En tercer lugar, un paso doble, no podía faltar, aunque no sea en formato banda, pero el paso doble tiene que estar ahí. Y al final, para terminar, pues, una pieza también muy conocida de Ernesto Lecuona, que es la malagueña. Así que, a disfrutar de lo que queda. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Bueno, pues lo dicho, hasta aquí hemos llegado por hoy. Gracias. Gracias. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí hemos llegado por hoy. Ha sido un buen ratico el que hemos hecho, ¿verdad? Otra. No es un compromiso porque no ha dado tiempo para más, pero bueno. El caso, bueno, quería antes de que se me olvide, bueno, agradecer al ayuntamiento que siempre cuente con nosotros y que siempre nos respalde tantísimo, ¿vale? Nos sentimos orgullosos de ser un emblema del pueblo y de estar allí y allá donde se nos solicita y siempre poniendo nuestra nota de música y de alegría y de fiesta, que es lo que al fin y al cabo nos enriquece como sociedad. Simplemente agradecer también a todos los chicos y chicas de la banda, a todos los miembros, porque han respondido muy bien a pesar de las circunstancias que nos han rodeado. La dificultad no ha sido poca, mucho protocolo, muchas medidas de seguridad, pero bueno, y aún adaptando, adoptando un nuevo formato, todos lo han hecho con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, respondiendo muy bien. Entonces, el más grandísimo abrazo y agradecimiento para todos, pues vaya desde aquí, ¿no? Y, bueno. Se nota que hay músicos y música para el rato aquí en Albolote, así que esperamos seguir, pues bueno, en breve, pues llevando la música a las calles del pueblo o a las plazas y que sea en las mejores condiciones. Y ya está, simplemente agradecerles una vez más su asistencia, su apoyo, al del público, ¿no? Y que haya salud para todos, que es lo que hay que pedir en estos tiempos más que nunca. Así que cuídense, cuídense muchísimo, que tenemos que disfrutar mucho de la música. Así que un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.